un tema digno de cristalazo en esta noche de lunes treinta de noviembre con Rafael Cardona. Maestro, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rafael, bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias, Carlos, muy buenas noches para ti, buenas noches para todos, pero Carlos, pues ya llegamos al fin del primer tercio del gobierno del presidente López Obrador. Hace dos años, el presidente llegaba al Palacio Nacional exultante, desbordado por un optimismo que no tenía ningún sentido ocultar, había llegado finalmente a donde se propuso llegar después de muchos intentos y una labor política no nunca antes vista en México, ningún ningún hombre ocupó tantos espacios desde la oposición hasta llegar al poder como él. Nadie había tenido su capacidad de liderazgo desde fuera del sistema o en la parte del sistema que permití que permitía lo asistemático, pero eso sería muy complejo analizarlo, pero hace dos años él llegó preocupado del gozo de un triunfo electoral. Y ahora en el umbral de su tercer año se nos refleja otra vez como un presidente preocupado por el resultado electoral. Hace dos días apenas el presidente de la república se refirió una vez más al conservadurismo y a las alianzas de los partidos opositores y dijo que él respeta todas las corrientes políticas, pero que va a defender al gobierno del cambio. Eso quiere decir defender al gobierno del cambio es mantener al gobierno del cambio en el poder y para mantener al gobierno del cambio en el poder se tiene que hacer política y él está haciendo política electoral desde hace mucho tiempo. Eso es lo que vemos en su actitud, en su trabajo cotidiano. cotidiano. Para eso son las conferencias de la mañana, para eso son las giras, para eso son los mensajes de fin de semana y para eso es toda la construcción del andamiaje de esta idea que él tiene de lograr para México la cuarta etapa de su historia. La independencia, la reforma, la revolución y él, él y su proyecto a través del partido o del movimiento de Morena. Pero en estos dos años, ¿qué ha pasado? No con la preparación política, sino ¿qué ha pasado con el país? ¿Es un país más rico? No. ¿Es un país más justo? No. ¿Es un país más sano? Pues menos. ¿Es un país más oportuno para la gente? Un país donde haya mejor empleo, mejores remuneraciones, mejores salarios. Muy poco. Muy poco. No lo es. México ha ido abajo en todas las mediciones de las cosas importantes. No somos ya un país productor de petróleo importante. Tenemos una industria descuálida. No somos un país que goce de su riqueza mineral. No somos un país que avance en la tecnología. No somos un país que avance en la educación. ¿Qué somos? Bueno, somos el país que está preparando la cuarta transformación. ¿Cuándo se va a dar la cuarta transformación? Nadie lo sabe, Carlos? No lo sabe ni siquiera su promotor, su creador, su impulsor. No lo sabe. En dos años no hemos transformado a este país. Hemos cambiado algunos estilos sobre cosas intrascendentes. Que si ya no vivo en Los Pinos, mejor en Palacio Nacional. Que si Los Pinos dejan de ser en la residencia presidencial para hacer un museo sin visitantes. Que si en vez de que dispongamos de las cosas confiscadas a través de Hacienda. Hacemos un instituto para devolver lo robado con las consecuencias que ya conocemos. Que si no tenemos avión presidencial y usamos un avión de línea, etcétera, etcétera. Todo eso es superficial y anecdótico. Pero lo esencial de este país no ha cambiado. No ha cambiado y muchas cosas han cambiado para mal. Entonces, tenemos una inseguridad notable, tenemos una economía endeble, tenemos una salud frágil y tenemos una educación por los suelos. Eso es lo que está pasando en México. Y frente a todo eso, el presidente mantiene una gran popularidad. Pero la popularidad del presidente no necesariamente es la realidad de México. Es la realidad de él frente a la gente que lo respalda y lo apoya. Pero el país es mucho más que las personas que apoyan y respaldan al presidente. Así sean muchos, muchísimos. Así ganen las demás elecciones que vienen. Esto no se ha corregido. Si antes estábamos muy mal por culpa de la corrupción, hoy estamos muy mal por culpa de la improvisación. Pero el caso es que no tenemos ni siquiera vacunas para el COVID, porque no existen. Pero las vacunas que sí existen, como las de la influenza, por ejemplo, tampoco las tenemos. ¿Por qué? Porque se desmanteló todo un sistema de distribución de medicamentos. Tampoco hay medicinas para los niños con cáncer. Tampoco hay vacunas para la tuberculosis. Tampoco hay vacunas para la difteria, etcétera, etcétera. Y en esas condiciones se inicia el segundo tercio de la lidia, como dirían los que gustan de la fiesta de los toros. Al presidente de la república le quedan realmente, para el ejercicio pleno de su poder, le queda el próximo bienio. Los dos primeros años fueron la gran preparación de las cosas. Los siguientes dos años tendrán que ser la consolidación de las cosas que se prepararon. Que el aeropuerto, que el tren Maya, que la refinería, que esto, que el otro, que el canal transísmico. Vamos a ver qué sucede. Quedan dos años. Dos años son mucho tiempo para unas cosas y muy poco tiempo para otras cosas. Y el quinto año, bueno, pues el quinto año es el año más político de todos, porque hay que empezar a preparar la asociación. Y el último año, pues empieza a salir el nuevo sol, empieza ya la gran campaña de renovación del poder ejecutivo. Y en menos de lo que nos daremos cuenta, mi querido Carlos, esto se habrá terminado. Ya terminó la tercera parte, vamos a esperar las siguientes dos terceras partes y vamos a ver si la cuarta transformación es un hecho, por lo menos un hecho en ciernes, o sigue siendo un lema, una campaña permanente de captura de votos y captura de simpatías ciudadanas. Por lo pronto, mañana será otro día. Muchas gracias, Rafael. Gracias, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael Cardona, en este su espacio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.